La sesión se llama Mejorando la Toma de Decisiones en la Alta Dirección. Tengo el gusto de presentarles a un gran amigo, Luis Huete, uno de los profesionales de referencia al Management Internacional. Combina las facetas de profesor, consultor, facilitador, speaker, autor y coach. Es profesor del IS Business School desde 1982 y profesor invitado del PAD. A lo largo de sus cuatro décadas de profesión, ha desempeñado labores de asesoramiento con equipos de alta dirección en los cinco continentes en más de 800 empresas y en más de 70 países. También tenemos con nosotros a Ernesto Weisman, uno de los mayores especialistas de toma de decisiones de habla hispana. Como socio de TAMDEN Soluciones de Decisión, ha liderado proyectos de consultoría en Decision Management en compañías tales como Unilever, BBVA, Danone, HSBC, Mattel, Coca-Cola, entre otras. Profesor de grado y maestría en universidades como el IPAD de México, que es también vinculada al PAD, la Universidad de Buenos Aires o la Universidad de Itela, entre otras. Es coautor de los libros La Decisión, su teoría y práctica y Teoría de la Decisión. Y es frecuente colaborador de diversos diarios y revistas de negocios. Además, es conferencista de UOBI. Así que, pues, la voy a dejar de compartir acá. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy día, Luis y Ernesto. Y quisiera comenzar preguntándoles, ¿qué desafíos de la toma de decisiones a nivel organizacional han encontrado? ¿O cómo hacer que en este contexto cambiante las empresas decidan más y mejor? ¿Qué opinas, Ernesto? Gracias, Rafael. Y hola a todos. Aprovecho a saludar a toda la gente que se ha sumado y agradecerles, agradecerte a ti, Rafa y a Luis por la invitación. Un placer estar ahí, aquí conversando con ustedes. La pregunta que hace es una pregunta crítica. ¿Cómo lograr que una organización decida más y mejor? Si tenemos en cuenta que una empresa que decide más, le va mejor. Es decir, incluso igual calidad de decisiones. Mayor cantidad de decisiones está bastante estudiado que genera mejores resultados. Una correlación muy directa, por supuesto, entre calidad de decisiones y resultados. Pero también lo hay entre cantidad. Empresas más que se animan a tomar más decisiones, les va mejor que a las que no. Y estas organizaciones que antes decidían, planificaban con niveles de incertidumbre más bajos, hoy requieren aprender a trabajar distinto, a tener otras capacidades para este entorno que, como contabas hace un ratito, y como todo el mundo, todos lo vemos todo el tiempo, está más turbulento, por así decirlo. Para responder esta pregunta, me voy a valer si les parece bien de un pequeño modelito que tiene cinco aristas y creo que nos va a ayudar a ordenar la respuesta de cómo lograr que una organización pueda decidir más y mejor, tener más efectividad organizacional de decisión. No individual, no es una persona que decide mejor, no es un equipo, sino toda la organización. ¿Cómo lograr que una empresa decida más y mejor? Entonces, voy a intentar compartir pantallas. Y se supone que esto tiene que salir bien. Aquí ahora están viendo... ¿Se ve bien? Rafael, yo a ti te veo. Perfecto, perfecto. Buenísimo. A ver, de lo que se trata es que las empresas que deciden mejor, lo que hacen es decidir sobre cómo decidir. Ellos eligen claramente cuáles son las decisiones más relevantes. Uno decide todo el tiempo y hay muchísimas decisiones que se toman cualquier día de la semana en una organización. Las empresas que lo hacen muy bien priorizan y eligen cuáles son las decisiones más relevantes, aquellas que mueven la aguja de su negocio. Que por ahí son un grupo de estas decisiones de distinta complejidad, pero son solamente un grupo las que, si las tomo bien y las ejecuto bien, me voy a diferenciar de la competencia. Entonces, una vez que uno define cuáles son, también tiene que pensar cómo las toma, cómo los diseña. Y en este sentido, es entender quién las toma, es entender en qué momento las toma, cuál es la velocidad, la oportunidad, las metodologías, etc. Entonces aquí, en este modelo hay cinco grandes ejes. Algunos un poco más duros y otros un poco más blandos, son mal llamados blandos. Por un lado, lo más relevante es entender cómo funciona para tomar las decisiones más relevantes. La dirección, lo que llamamos la dirección estratégica. Cuando en una compañía la gente tiene claras, las prioridades, tienen muy claros sus objetivos, se anima a decidir mucho más que cuando no los tiene claros. Entonces, tener clara la dirección, el plan, el rumbo, los principios, a lo largo de toda la organización, ayuda a que el que se tiene que animar a decidir, a tener el famoso accountability o el ownership, estas palabras que muchas compañías buscan y que ahora están de moda, bueno, se hace más fácil cuando uno sabe qué objetivo se persigue y cómo se alinean sus propios objetivos con los del jefe, con los del jefe o con los corporativos. De igual manera, la manera en que se ponga sobre la mesa la incertidumbre también impacta. Hay empresas que tienen ejercicios de observar hacia afuera muy pobres, que solo se miran el ombligo, miran hacia adentro y no miran el contexto. Y que tienen sistemas de presupuestación todavía, incluso hoy, con estimaciones de único punto, o con escenarios, que por ahí tiene dos. Entonces dicen, este es el escenario optimista, este es el pesimista, este es el medio, tres escenarios. Y en contextos de alta incertidumbre, esto ya no es suficiente. Hay otras maneras de pensar la incertidumbre, de planificar, incorporando niveles más altos de turbulencia. Hoy en día hay mayor cantidad de variables que nos afecta, estas variables se comportan de una manera más desconocida para nosotros y se interrelacionan mucho más. Entonces, cómo pensar la incertidumbre es parte de este primer eje también. El segundo es el que tiene que ver con el diseño de la organización, la arquitectura. Aquí es ponerse a pensar quién decide qué. Y para esto hay empresas que lo hacen muy bien y que arman estructuras ágiles. En estos últimos dos años, esto está cambiando mucho. Ya no existen más estructuras piramidales que tienen 12, 13, 14 layers, 14 niveles, o span de control muy amplios. Esto está cambiando y hoy hay estructuras mucho más orgánicas. No estoy hablando de los ravioles del organigrama. De igual manera, las empresas que lo hacen bien tienen muy claro los roles. ¿Quién decide qué? No es que vamos todos a la misma pelota, sino que hay algunos que por ahí recomiendan, hay otros que pueden vetar la decisión. Hay gente que da input sobre la decisión, hay gente que es la que toma la decisión. Hay muchos modelos de asignación de roles. Entonces, cuando esto se clarifica bien, se gana velocidad, se gana accountability. Cuando en una reunión, que seguramente a ustedes les ha pasado, y ahora nos metemos en las reuniones, que son los foros donde se toman las decisiones, a veces uno llega y al cabo de 6, 7 minutos, mira y dice a mí, ¿para qué me habrán invitado aquí? Esto a todos nos ha pasado alguna vez. Bueno, esto quiere decir que los roles para las decisiones no están muy claros. Porque hay alguna decisión que se va a tomar en ese foro, y cuando me invitaron, no está claro para qué me invitan. O cuando hay demasiada gente que la puede vetar una decisión. Entonces esto se hace muy lento. Clarificar este tipo de cosas, las empresas que lo hacen bien, ganan muchísima velocidad de decisión. El siguiente eje es el cómo. Entonces ya sé quién toma, ahora es cómo se toman las decisiones. ¿Con qué metodologías? Por supuesto, hay metodologías muy robustas que dan calidad, pero hay algunas decisiones que se tienen que tomar súper rápido, casi sin ninguna metodología, casi sin ningún proceso. De igual manera, necesito asegurarme de tener la información correcta y tomar decisiones basadas en evidencia lo más posible. Pero también hay decisiones que si yo busco y espero a tener toda la información, perdí el momento, perdí la oportunidad. Es un equilibrio entre la parálisis por el análisis y la intuición pura, donde la gente decide sin información. ¿Cómo equilibrar estas dos cosas? Para que el cómo de la decisión sea el correcto para ese tipo de decisión y que la información sea la información que las robustece, es el tercero de los ejes. El cuarto y el quinto tienen que ver con, voy a decir, la arista más humana, porque esto está habitado por gente. Hay culturas que fomentan que se tomen más y mejores decisiones y hay culturas que por el contrario frena las decisiones. Hay algunas empresas en las que nosotros trabajamos donde la gente tiene miedo a tomar decisiones y que se trata de cubrirse las espaldas. Entonces la gente escala las decisiones, siempre un nivel para arriba, delegar hacia arriba. Entonces se ve que los boards son los que toman casi todas las decisiones y abajo la gente solo obedece. Obedecer es más seguro que animarse a decidir. Decidir supone siempre un riesgo. Entonces generar una cultura que permita el error, que dé accountability y generar los incentivos para que la gente quiera tomar decisiones es un punto crucial. Y el último, el de competencias, esto tiene que ver con el poder, con el habilitar al otro a que lo sepa hacer. En general, la gente es evaluada por distintas competencias más técnicas, algunas competencias de liderazgo, pero pocos programas enseñan a tomar decisiones. Y esta es una habilidad como otras que también se enseña y se aprende. Entonces aquellos que pueden tener los comportamientos adecuados, los skills, las habilidades, tanto analíticas como emocionales para tomar decisiones, por supuesto que tienen una diferencia. Y si esto lo hago a nivel organizacional, potencio la capacidad de una empresa de tomar decisiones. Entonces si se fijan en estos cinco ejes, hay como una serie de elementos, todos organizacionales, que las empresas, y bien interrelacionados entre sí, que las empresas que los hacen bien, les permite decidir más y mejor. Y hasta aquí yo hago una pausa, porque hablé un montón en esta primera, prometo hablar mucho menos en la próxima. Luis, y te dejo a ti, a ver si quieres sumar sobre esto que estoy diciendo, alguna otra componente alrededor de cómo decidir más. Pues nada, encantado. Oye, un gran abrazo desde Madrid. Hace un frío increíble. Tenemos una especie como de ola de invierno. Y nada, ya deseando otra vez pisar América. Llevo como dos años con todo el tema de la pandemia sin ir por esa zona del mundo. Aunque el mes que viene ya voy para Ecuador y espero también ir a Estados Unidos pronto, que tengo en junio o julio por ahí programas. Oye, en cualquier caso, tres cosas que me gustaría un poco pues pone encima de la mesa para que discutamos después sobre la calidad de toma de decisiones, etc. Primera es, oye, esto se está volviendo tan complejo que es casi imposible que una persona tenga la capacidad de entender lo que está pasando. Lo cual nos lleva a un tema fascinante que es ese pasar de liderazgo personal a un liderazgo mucho más de equipos. Porque o sientas en una mesa y consigues que gente diversa con backgrounds distintos, a veces también con intereses personales distintos, pues cooperen, colaboren, entiendan, o si no es muy difícil que se tomen decisiones que sean acertadas. Porque lo mostraré después también en la típica matriz de estas que me gusta utilizar mucho, es que hay muchas dimensiones que hay que integrar y no son nada fáciles integrar dimensiones tan distintas. Porque incluso del punto de vista, a ver, de personalidades, de cómo somos por cabeza, las personas tendemos a mirar la realidad más desde una perspectiva que de otra. O sea que, una vez más, esa llamada a crear equipos que sean capaces de entenderse, para tomar decisiones complejas, eso va a ser cada vez más necesario. Entonces, yo creo que también otra de las ideas que me gustaría poner encima de la mesa para que discutamos es la importancia de lo que llamamos la seguridad psicológica. Que tiene mucho que ver también con gobernanza, con la calidad de la gobernanza. Lo que vengo a decir es que muchos gerentes generales, muchos fundadores de empresa, tenéis una personalidad que en ocasiones no favorece la seguridad psicológica de vuestros equipos para decir lo que piensan. Porque tenéis una personalidad que es dominante, que a lo largo de los años, como os ha ido bien, habéis, en cierta forma, creado una mayor confianza en que esa es la forma correcta de decidir. Y en ocasiones no creáis un clima en donde se pueda hablar con una seguridad psicológica de poder decir lo que uno piensa. Cuando las personas en tu equipo no dicen lo que piensan sobre los temas, sino que se apuntan un poco a lo que es la opinión mayoritaria o lo que entienden que es lo que el gerente general requiere o quiere, digamos, ahí se empobrece enormemente esa calidad de la decisión. Bueno, oye, y después, tercera cosa que pondría encima de la mesa, para que lo discutamos también, es, y sé que tiene un poco de trampa lo que digo, pero, si hubiera que repartir 100 puntos entre, ¿qué es más importante, decidir bien o ejecutar bien? Pues, con matices, depende de las empresas, depende de las circunstancias, pues, en mi experiencia, yo pondría 20 puntos a decidir bien y 80 puntos a ejecutar bien. Y lo puedo razonar. Lo que vengo a decir es que importante es cuando se toman decisiones pensar en la ejecución y pensar en la ejecución en parte lo que nos llevaría es lo que nos llevaría es Mariana, creo que tienes el micrófono abierto. Bueno, oye, lo que os decía, que importante es tener en las personas que toman decisiones lo que se llama el CAPI, el CAPI es la autoridad, el poder y la influencia, que después va a permitir que esa ejecución se haga bien. O sea, yo creo que decidir pensando mucho en calidad de ejecución también es otro de los temas que me gustaría poner encima de la mesa. Oye, para acabar, os había dicho que quería poner aquí un par de ideas. A ver, ¿qué os parece? Este es un modelito que solemos utilizar. A ver, ¿dónde está? Es, nada, lo que os decía, es que una decisión tiene una dimensión funcional funcional es que funcione, o sea, que genere resultados a corto plazo de una dimensión mecánica desde el punto de vista de que al final interfiera o no interfiere en que funcionen bien pues digamos lo que pueda ser esa parte de que encajen procesos, procedimientos, normas, reglas, en fin, un poco pues sistemas de control que tenemos, etcétera. Tiene una dimensión fascinante pues que la hemos llamado por aquí orgánica, que tiene que ver con la psicología, con el sentimiento, con las personas, con sus expectativas, etcétera, o sea, con la parte más humana, que eso influye mucho en lo que es la, pues la eficacia a largo plazo y tiene una dimensión también proactiva, que es, oye, o nos reinventamos o empezamos de nuevo o si no, pues también se nos estropea un poco lo que son los negocios, ¿no? O sea, fijaos que interesante, ¿no? Porque aquí hay que conjugar la forma con la función, la armonía con la provocación y ahí también pues que intentar conciliar pues resultados con relaciones que no siempre se dan la mano fácilmente y control con innovación, ¿no? Bueno, esa es la complejidad que os decía y eso es lo fascinante y veréis que ahí hemos puesto colores porque también, y no me quiero extender, pues hay todo un relato súper interesante de cómo las personas, los individuos, tenemos también algunos de esos colores por genética, por educación, más desarrollados que otros. O sea, que hay personas que tienen más, tienen una habilidad innata a ver más las cosas rojas, otras las cosas azules, otras las cosas verdes, otras las cosas amarillas y eso otra vez más una llamada a equipos diversos, diversos pero unidos, diversos pero complementarios. Bueno, oye, y otra herramienta que utilizamos mucho también en la misma línea es cuando hay que tomar una decisión compleja en equipo, recomendamos muy mucho el tener una cierta, pues no sé, forma de pensar que te permita, pues, o un cierto proceso que te permita también, hombre, pues que se articulen bien pues de lo que pueda ser esa capacidad de hacer que los puntos de vista complementarios se acaben integrando, ¿no? Bueno, entonces recomendamos un poquito de deshielo al principio donde la gente conecte, por supuesto, es una fase de hacerse con los datos, otra fase de pensar, de liberar bien sobre esos datos, otra fase de incubar lo que son posibles soluciones, otra de, oye, de ver la luz desde el punto de vista de que alguna de esas soluciones pues sea aparentemente, digamos, la mejor, otra de construir un cierto consenso, pues para que la mayor parte de los participantes estemos de acuerdo, otra que tiene que ver pues con tomar una decisión final y otra también pues con reforzar esa decisión final pues con encargos, etc. Bueno, entonces veréis que el estado anímico de los equipos cuando toman decisiones va variando y yo creo que hay que saber descontar que esto hay que gestionar el estado anímico de ese equipo para que la decisión sea buena y veréis también como aconsejamos perfiles más azules que son más rigurosos pues nos pueden ayudar más al principio, perfiles amarillos que son más creativos nos pueden ayudar un poco ya en la fase digamos 4 o 5 perfiles más verdes que son más integradores en la fase un poco esta que decimos de 6 y perfiles más rojos que son más de acción que son como más tours que son más prácticos por supuesto en tomar la decisión y hacer que esa decisión pues se ejecute bien. Bueno, hoy son los temas que me gustaría poner encima de la mesa y devuelvo aquí a Rafael pues la palabra. Interesante Luis esta forma como tú y Ernesto han planteado esto de otro punto de vista y sobre todo esto último que dices de esta complementaridad de los equipos y saber sacar lo mejor de cada una de las miembros del mismo y tú crees que digamos esto esa es una tendencia esto se va a mantener el futuro es una cosa del presente ¿cómo veis el futuro en la toma de decisiones? Pues a ver contesto rápido yo lo que veo es que las empresas necesitamos de estabilizadores sobre todo cuando hay momentos de certidumbre cuando hay momentos de cambio incluso cuando hay momentos de mucho crecimiento entonces hay un estabilizador mecánico que es muy necesario que es que haya buenos procesos buenos protocolos buenas pautas de buenos controles de gestión digamos hay una parte mecánica del negocio que es como si fuera un puzzle un mecano que hay que saber encajar porque se desencaja continuamente y hay que volverlo a encajar y eso es un estabilizador y hay otro estabilizador que es el orgánico que tiene que ver pues con cultura con valores con sentimiento pues de equipo pues con personas con compromiso eso es también otro estabilizador extraordinario entonces lo interesante es que los dos se refuerzan o sea si lo orgánico lo de personas si no hubiera un buen estabilizador mecánico acabaría estropeándose más y digamos lo mecánico sin una cierta capacidad de crear también un estabilizador orgánico pues no funcionaría y ese es un poco el arte ¿no? cómo se puede hacer frente a la incertidumbre se puede hacer frente a lo que puede ser situaciones de crecimiento pero te hace falta crear unos buenos estabilizadores tanto mecánicos como orgánicos que te permitan pues encauzar y que te permitan también hacer que los cambios externos no acaben generando digamos conflictos disfuncionales internos y acaben pues gripando como decimos en España o bloqueando lo que es pues una organización pues en su funcionamiento no sé esta es mi visión pero Ernesto ¿cuál es la tuya? me encanta la pregunta Rafael decisiones hacia futuro yo creo que va a cambiar un montón me parece la manera la manera de tomar decisiones y me gusta Luis como lo estás contando alrededor de los estabilizadores porque efectivamente el mundo está desestabilizado y va a seguir cada vez más probablemente teniendo niveles de incertidumbre mayor yo diría para complementar para sumar a esta pequeña ensalada cosas diferentes a las que acaba de decir Luis yo creo que hay un punto que es la ciencia de datos creciente va a tomar un rol cada vez más relevante en la toma de decisiones y me explayo un poquito nosotros tomamos un montón de decisiones y hoy en día la gran mayoría todavía las toma un humano como mucho hay computadoras que nos dan algunos datos pero de la misma manera que funcionaba tiempo atrás para solicitar un crédito en un banco donde había un montón de gente que evaluaba una carpeta crediticia y decía bueno este señor está aprobado esta solicitud y este está rechazado o le doy tal monto tal otro en algún momento surgió un sistema llamado credit scoring que lo que hacía era decir bueno cargamos todos estos datos y a través de una casuística ya tengo un montón de evidencia dice que la gente entre tal y tal edad o de tales profesiones o con tal historial tiene mejor comportamiento de pago bueno y esto le llegaba un humano después entonces el sistema le daba una recomendación y después había un humano decidiendo bueno hoy esos sistemas el 90% de los créditos los toman en automático yo creo que buena parte de las decisiones recurrentes que son la gran parte de las decisiones que se toman en una compañía se van a tomar con algoritmos y eso va a ser mejor claramente que decisiones que tomamos los humanos que en general decidimos muy mal yo sé que es polémico esto que digo pero hay un montón de errores en los que caemos errores de comportamiento errores de juicio por los que decidimos muy mal hay mucho ruido en la toma de decisiones de una empresa un crédito que lo toma una persona u otro según quien sea el analista exactamente la misma solicitud le da un préstamo no se lo da lo mismo pasa en el sistema judicial te toca un juez o con una una facultad te toca un profesor que da notas más altas o te toca un profesor que da notas más bajas y entonces o un juez te da una condena de cinco años uno de tres esto está mal ahí se pierde dinero en las empresas yo creo que esto tiende a corregirse a futuro y para complementar el área tecnológica cada vez va a haber más más decisiones tomadas por máquina o por menos decisiones aumentadas donde la máquina juega un rol y le acerque a los humanos no se acerque de decisiones premasticadas y acá hago una pausa a mí me gustaría no sé Luis Rafael si les parece yo los invito a todo el mundo que anoten piensen preguntas y hacer un buen espacio de preguntas y respuestas al final o el que quiera ir escribiendo en el chat si lo hacemos lo más dinámico y participativo que se pueda totalmente de acuerdo y Ernesto interesante ese tema de que lo que se viene es mucho de algoritmos y de toma de decisiones había escuchado a Yuval Noah y también la importancia de digamos estos espacios como Waze por ejemplo y ahora me vine en Waze nada más que el Waze me dijo que venía en media hora y viene en una hora y cuarto al PAD porque hoy día justo ha comenzado las universidades o sea creo que hoy día ha sido un despelote por acá pero claro como independientemente de las máquinas que son digamos en base a información más predecible las personas ¿cómo tomamos decisiones las personas? ¿en función a qué? a ver en general yo diría que uno decide mirando distintos elementos ¿no? hay digamos un lado que tiene que ver con la voluntad con las ganas ¿no? y esto en general es lo que en la teoría si alguno no sé como el objetivo uno se fija en objetivo hay una oportunidad o hay un problema solucionar y esto termina de decir el hacia dónde decidir ¿sí? que en organizaciones con empresas es más fácil porque en general esto es descrito pero en las decisiones personales entender el hacia dónde el objetivo de la decisión es muy difícil muchas decisiones es muy difícil segundo hay un mundo de la posibilidad de cómo hago para llegar a ese objetivo ahí es donde entran las alternativas y cuanto más creativo puedo ser y cuanto más me puedo animar a pensar por afuera de la caja y hay organizaciones que esto lo facilitan y otros que por el contrario lo castigan pues mayor será el mundo divergente de pensar alternativas para llegar a ese objetivo ¿no? tercero es pensar los riesgos yo diría que hay una parte que es cómo cómo pienso en las cosas que no controlo las alternativas son lo que puedo hacer esto es controlado por mí pero después hay una parte obviamente que es el choque con la realidad puedo elegir lanzar el mejor producto y que a la gente no le guste puedo poner la planta en el mejor lugar y que le caiga un rayo en sí hay una parte que es no controlable y es el lado de la incertidumbre que es esto que venimos hablando la manera en que yo piense como organización como equipo como individuo pensemos la incertidumbre nos prepara diferente yo diría que esos tres son los tres elementos principales que uno que en general tenemos a la hora de pensar decisiones a tu pregunta de cómo hacemos y en general son esos tres hay un cuarto que puede tener que ver con las restricciones uno tiene ciertas restricciones pero es pensar hacia dónde pensar qué caminos y con qué riesgos y una vez que tengo eso se trata de sopesarlos de ponderar y ver cuál es el mejor camino el que me lleva el que maximiza mi objetivo visto todo lo demás así es como yo lo pienso medio esquemático no sé Luis cómo lo piensas tú sí o sea a mí me fascina el mundo de los sergos cognitivos como personas inteligentes tentemos saber la realidad de una forma muy parcial en muchos casos con un enorme tinte de intereses personales en fin o sea yo creo que también parte de una buena gobernanza es crear pues un hedge una cierta capacidad de defensa hacia lo que puedan ser pues esos sergos cognitivos muchas veces nacidos pues de intenciones que no son del todo transparentes por parte de los directivos y ese contrapeso esa capacidad de que hay una buena gobernanza minimiza el riesgo de que algún directivo pues instrumentalice la empresa pues para sus propios intereses que es lo más normal y que en muchos casos pues lo que deja también es un mal servicio al bien común y también en cierta forma un cierto rechazo pues social hacia lo que son pues la política porque también pasa en la política pero también hacia lo que son las empresas porque hay poca gente a lo mejor que tenéis pues ojalá haya muchos más que tenéis ese corazón noble ese corazón un poco capaz de pensar no solamente en función de tu bien particular sino en función también de cómo crear algo sostenible que funcione que también se te acabará retornando pues por aquello de que el bien común no excluye el bien particular pero digamos sí que integra en los intereses de otros entonces dentro de los sergos cognitivos os recuerdo aquellos perfiles más rojos que sois personas como más tuers etcétera tendéis a ver la realidad como es en el mejor y para bien o para mal aquellos que tenéis perfiles un poquito más azules que sois como más rigurosos sois más analíticos sois más científicos tendéis a ver la realidad más como debería de ser porque sois personas que tenéis más modelos en vuestras cabezas y por tanto también bueno pues para bien o para mal miráis la realidad desde esa perspectiva los que tenéis un perfil más amarillo que sois como más creativos sois gente como más capacidad un poco pues de visualizar el futuro etcétera tendéis a ver la realidad más como os gustaría que fuera y eso tiene también sus derivadas positivas y negativas y después los que tenéis un perfil más verde que es un perfil digamos más integrador tendéis digamos a moveros bien bueno y un poco en función de lo que sean las circunstancias os ponéis más en clave pues os decía de cómo es la realidad o cómo debería ser o cómo pues os gustaría que fuera bien yo ya os digo también creo que un buen directivo deberíamos de leer más sobre y tengo una nota técnica así cortita Rafa que te la puedo mandar para que se atéis a los participantes sobre los 10-12 egos cognitivos más típicos de los directivos porque bueno no siempre los egos cognitivos sirven a largo plazo a la sostenibilidad de los negocios y yo creo que es bueno saber pues hacia dónde tendemos a sesgarnos y qué derivadas puede tener eso a medio plazo por supuesto bienvenido más información y este punto sobre la realidad es totalmente crítico yo justo hoy día posteaba justamente a raíz de los hechos que si un gobernante pues aspira a transformar la realidad lo primero que debería hacer es estar en contacto con ella y aquí varios políticos ya salen en outside salen jalados pero creo que este punto es totalmente importante porque finalmente nuestros juicios se basan en la realidad pero los tomamos en base de percepciones con lo cual todo aquello que te llega a asesgar esto pues te puede llevar a tomar pésimas decisiones en la vida y Rafa ya sabes que lo que llamamos la enfermedad del poder que es muy fácil agarrarla pues en gran parte es el que vas perdiendo el sentido de la realidad te vas construyendo una especie de realidad pues artificial o virtual que tú te creas y haces que poco a poco pues tus decisiones se alejen de lo que es la realidad y por tanto le vas metiendo cierto riesgo pues a tu liderazgo ¿no? Interesante Luis lo que dice porque mencionabas recién el concepto de seguridad psicológica si no tienes gente que te diga las cosas y tú además no los escuchas más te quedas solo ¿no? decidiendo y más sesgado más incorrecta probablemente sea tu observación del mundo ¿no? la percepción de realidad Bueno tenemos algunas preguntas acá ¿qué les parece si comenzamos con algunas preguntas? Muy bien Bueno a ver algunas veces se toman las decisiones en el momento correcto pero la implementación toma más tiempo del esperado debido a que el resto de los involucrados quiere cumplir sus procesos controlar sus riesgos entre otras cosas y la ejecución se dilata ¿cómo mover a toda la organización sin generar excepciones con impacto en el costo? Luis Pues venga empiezo rápido o sea yo lo que lo que recomiendo es antes de tomar una decisión es identificar quiénes son las personas claves que van a estar involucradas en la ejecución y traerlas al lugar de la toma de decisiones o sea es asegurarte no siempre se podrá pero asegurarte que cuando se toma una decisión los responsables de la ejecución están ya presentes y de alguna forma también pues intervienen en la decisión precisamente para cuando se toma la decisión que se tome pues con el realismo de quién lo va a tener que ejecutar es mi consejo Siguiente pregunta ¿Por qué fracasan los intentos de transformación en una empresa? Muchísimos motivos pero en general tiene que ver con que a los humanos nos cuesta cambiar y tendemos a perpetuar comportamientos cambiar es difícil cambiar los hábitos la manera de hacer es muy complicado lo primero que diría es esto a la gente nos cuesta cambiar y como organizaciones como suma de voluntades y de intereses y de maneras de hacer y de premios y de castigos pues todo esto hace que sea más difícil cuando cuando esa esa gestión del cambio no está muy bien hecha a ver siempre genera muchas resistencias pero cuando no está bien hecha son procesos fallidos y hay un montón de desafortunadamente de malas experiencias de procesos de cambio que no que no se gana a buen puerto yo si me dejáis cañada yo diría que en mi experiencia la causa principal es la falta de convergencia de intereses entre los que lo van a tener que ejecutar yo creo que por desgracia por fortuna en las empresas hay intereses muy poco convergentes por parte de las distintas personas por razones personales o por razones de las áreas y por tanto una empresa para transformarse tiene que trabajar anteriormente y tiene que hacerlo y lleva tiempo en crear una cultura colaborativa una cultura colaborativa es una cultura de confianza mutua básicamente en donde se mejore muchísimo lo que son los procesos de toma de decisiones colaborativas pero no por que nos guste pues no sino por calidad de ejecución para que la decisión y la ejecución pues en gran parte se acerquen y eso permita pues que los procesos de cambio de transformación se hagan o sea de nada sirve tomar unas buenas decisiones de transformación por ejemplo otras cosas en la misma línea yo lo que voy a encontrar es muchas empresas con una estrategia de transformación pero el poder lo tienen las áreas de corto plazo pues no va a funcionar así de sencillo o sea que por tanto hay temas muy interesantes de hacer converger los intereses y también de quién tiene poder en la empresa y cómo repartimos el poder de tal manera que además ese poder pues digamos apunte en una dirección la misma dirección interesante vamos intercalando preguntas escritas y las habladas así que vamos a tocar las habladas Pedro ¿cómo estás? qué gusto verte gracias por acompañarnos hola Rafael gracias hemos hablado estos primeros minutos sobre las decisiones y cómo el resto de la organización apoya o no apoya o contribuye o colabora en la decisión pero ¿qué pasa cuando la decisión es evaluada por el resto de la sociedad sobre todo en momentos de crisis? vemos que hay muchas veces en que el público tiene incluso más información que quien decide o la empresa entonces ahí estamos como sujetos a ser evaluados por las redes sociales etcétera cómo y eso cada vez va a ser peor peor o mejor no sé cómo decirlo pero eso es algo una realidad que vino ocurriendo desde hace algún tiempo y se va a ir profundizando cada vez más si quieres me animo a comenzar y confieso que es un tema que me resulta súper interesante y novedoso yo diría que cuanto más visibles son las decisiones ante un ojo externo más importante es que el proceso sea un proceso transparente o sea la crítica de una decisión ya sea de redes sociales de la sociedad digamos de quien sea o de tu jefe en una organización ocurre en general ante el resultado de esa decisión y no por el proceso cuando debería ser al revés cuanto mejor y más claro está la manera en que esa se tomó qué objetivos se percibían con qué valores con qué lógica qué pasos se siguieron qué información se utilizó cuanto más transparente resulta todo eso más chiquitito es el lugar para la crítica porque hay un sustento por detrás entonces podemos hablar de puntos de vista podemos hablar de distintas ponderaciones de objetivos como decía Luis hay distintos intereses en una organización y entonces esa es una conversación muy razonable pensar bueno yo pondero más la venta de corto plazo por sobre de largo o yo pondero más la calidad de servicio y por eso quiero más stock y el financiero diciendo bueno pero por otro lado a mí me interesa tener más bajo el stock porque quiero sacarle mejor retorno en dinero esa es una discusión de de conflicto de objetivos y es válida entonces yo creería que cuanto más transparente es el proceso mejor más protegido está quien decide pero por supuesto eso requiere más esfuerzo y eso requiere menos intuición y más razón ¿sí? oye Pedro yo añado también dos dos pinceladas muy rápidas yo creo que parte de una buena decisión es que tenga en cuenta la reputación de la empresa porque al final hay una parte de pues de nuestros activos que es la marca que es la reputación y por tanto ahí tienes que tener un poco en cuenta lo que es la visión desde fuera la visión desde el mercado la visión desde la sociedad porque eso es parte de la reputación y te recuerdo hombre yo creo que las empresas deberíamos de parte de reputaciones dos cosas uno que te respeten pues porque hacer las cosas con cabeza hacer las cosas con sentido institucional hacer las cosas con sentido país y también oye yo creo que hay otra faceta de la reputación que tiene que ver con que tu empresa sea querida por el mercado pues porque tiene iniciativas que son pues socialmente pues inteligentes pues porque hay pues una vocación de servicio porque pues hemos hecho el bien a personas en particular o sea yo esas dos dimensiones respeto y afecto y hay que construirlas y es parte de lo que hay que meter en la toma de decisiones porque afecta la reputación y la reputación afecta lo que es el largo plazo Siguiente pregunta ¿Dónde creen que está el origen de las decisiones erróneas en las empresas? En la falta de cultura de permitir a los equipos pensar y aportar soluciones a problemas que conocen mejor por estar en el día a día o en la falta de procesos y capacidades ¿Quién empieza? Adelante yo no estoy seguro de entender toda la pregunta así que a ver Rafael ¿Me ayudas? ¿En la falta de capacidades de la gente o en la falta de procesos así está planteada? En la falta de cultura de permitir a los equipos pensar y aportar soluciones a problemas que conocen mejor o en la falta de procesos y capacidades? La pregunta es súper amplia y no me siento cómodo contestando en alguna de estas dos yo creo que hay un montón de errores de decisión o un montón de malas decisiones fruto de todo lo que estamos diciendo o porque los procesos no son los adecuados o porque la gente no se anima a generar alternativas o a fracasar o porque en ocasiones hay muchos sesgos como hablaba Luis y caemos en trampas o porque llegamos tarde o porque tenemos mala información o porque priorizamos quedar bien o porque nos importa más el consenso que la decisión correcta bueno a ver hay un montón de elementos que hacen a que uno decida mal y todos decidimos razonablemente mal en ocasiones cuando esto se potencia en la suma de muchos de veces las decisiones grupales o las rutinas en las cuales se decide una organización no han sido pensadas para optimizar la calidad de la decisión bueno ahí el problema se hace más grande yo diría que todos estos aspectos impactan en la calidad de la decisión al final oye yo también subrayaría que muchas veces las decisiones erróneas son más producto curiosamente de la mala relación entre directivos entre pues que no se escuchan entre que pues a lo mejor en un plano inconsciente no quieres que le vaya bien a otro y esa es en muchos casos la razón por la cual o bien la decisión o bien la ejecución no se hace muchas veces bien creo que todavía tenemos mucho mucho que mejorar en todo lo que es la transversalidad en todo lo que es crear pues órganos de gobierno que te permitan que los temas que afectan a otras áreas se tomen con esas áreas en fin no sé yo y no sé en vuestros casas en vuestras empresas pero muchas de las empresas con las cuales he trabajado los comités las reuniones pues donde se tiene una enorme oportunidad de eso de pensar juntos de tomar buenas decisiones yo lo que he visto en muchas empresas es que la gestión de las reuniones de los comités es muy mala no 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 hay no hay buen no hay un a ver no hay una buena dinámica y por tanto pues acaba siendo un pequeño comedia en donde pues hacemos un poquito una comedia mala y donde por tanto en una comedia mala pues se toman malas decisiones o sea que para mí esa es poco la en mi experiencia posiblemente la oportunidad de mejora y también la causa de los problemas más claros gracias Luis y Ernesto Ricardo Ricardo Venegas que tal gracias por acompañarnos adelante una pregunta de alguna manera y lo acaban de mencionar usted habla de las limitantes que tenemos como seres humanos para tomar buenas decisiones que son muchas y todos los días erramos por cosas que son casi infantiles a veces y por otro lado Rafael mencionaba ya a propósito de lo comentar Ernesto que la tecnología nos podía ayudar como Waze le jugó una mala pasada hoy día y la verdad es que la gente que está metida en tecnología Big Data Machine Learning te están hablando mucho de eso o sea teníamos una tremenda fe y esperanza en las máquinas tomando decisiones por nosotros y la verdad es que los modelos hoy día en general no están dando buenos resultados salvo excepción entonces finalmente parece que el error es parte de ya y les quería preguntar en qué medida y cómo uno puede incorporar el error en la toma de decisiones en el diseño y en la ejecución después del plan y la solución ¿Quieres que comience Luis? Oye pues a ver o sea yo siempre lo que he oído es decir es ten o sea ten un hedge ten protégete ante la peor ante la peor opción o sea ten ten al menos en la toma de decisiones identificado cuál puede ser digamos la peor derivada que pudiera pasar y digamos crea una especie de cortafuegos ante esa eventualidad bueno pues creo que no es a lo mejor muy sofística lo que digo pero es un poco de sentido común el tener también una cierta capacidad de tener de crear una protección precisamente al peor escenario esa es una forma a lo mejor de dar un pasito Ernesto te paso a ti Déjame pensarlo para complementar Luis desde otro lugar a mí Ricardo lo que consultas me resulta muy interesante porque yo me dedico a ayudar a empresas a mejorar las decisiones y las que mejor lo han hecho históricamente son aquellas que llevan un registro de las decisiones y se permiten y se dan el tiempo de mirar hacia atrás y hacer una suerte de post-mortem para aprender bueno son muy pocas esas o sea las que empezaron a mejorar en cómo toman decisiones son las empresas petroleras hace por ahí 50 60 años y por qué son las petroleras bueno porque cada decisión que toman es una decisión de muchísimo dinero una decisión de exploración petrolera en alta mar o incluso en tierra onshore son muchos millones de euros o de dólares porque tiene altísima incertidumbre porque cualquiera de estas decisiones son para 20 años para adelante o 30 años para adelante porque incluye a muchas partes a mucha gente el geólogo el ingeniero bueno entonces como es tan cara un error de estos pero un error es una decisión mal tomada no necesariamente un mal resultado si esto es gente que todo el día explore y no encuentra es normal 70% de los pozos hay agua bueno han tenido que aprender a mejorar cómo hacer eso y parte de esa mejora es aprendiendo de los errores entendiendo que un resultado negativo no necesariamente es una mala decisión la decisión puede haber sido muy buena a pesar de tener un resultado negativo y al revés podemos tener una decisión muy mala y de casualidad haber ganado el partido esto también puede darse entonces revisar ese proceso de cómo se decide y si quieren nos podemos meter un poquito más ahí en qué debe tener que es la pregunta anterior dejar una bitácora y que nos permita ese aprendizaje usando esta cultura colaborativa y este espacio y esta tecnología que tenemos hoy que nos sirva a todos entonces ¿qué hacen en una petrolera de primer nivel una de las mayors? si aprendieron algo explorando en una cuenca en Arabia Saudita pues ese aprendizaje le sirve al señor que está en México también y ahí se puede poner sobre la mesa ese conocimiento y ese aprendizaje vuelvo somos malos para decidir porque en ocasiones nos hacemos trampa porque nuestro ego porque tenemos memoria selectiva porque caemos en sesgo entonces todos pensábamos las probabilidades hacia atrás de una manera distinta como lo pensamos hoy bueno documentar todo esto ayuda y ahí los datos suman por supuesto que suman es cierto que para algunas técnicas del uso de la información estamos todavía en los primeros pasos pero seguro que ayuda a cuantificar tener alguna información pensada para la decisión y no al revés o sea no partir de los datos para ver qué insights les saco que es el enfoque más tradicional sino parto de cuáles son las decisiones que quiero mejorar y después veo qué información es la que la optimiza ese enfoque a mí me parece que es mucho más más adecuado espero ahí Ricardo no sé si te respondimos muchas gracias continuando Ricardo un par de ideas que se me vienen a la cabeza justamente a lo que lo mencionaba Ernesto el pensamiento de caja negra que es que es un poco lo que estoy diciendo es como que la herramienta más importante de un avión es la caja negra porque te registra todo lo que hizo que ocurrió que causó esa caída entonces tener una forma de pensamiento en la cual cada diciendo importante la vas tomando nota porque ahí vas a aprender luego y el otro es también el premorte preguntarte qué te podría matar de aquí a tres años y eso traerlo acá bueno de repente es un tema no sé la calidad de la gente la motivación el tema financiero el contexto y comenzar en base a este premorte y caja negra son dos herramientas que te pueden ayudar a decidir bastante bien bueno por tiempo voy a quedarme con dos últimas preguntas acá me dicen cuál sería la forma de actuar cuando no se puede tomar decisiones por falta de consenso la ponen difícil para mí eso es casi siempre voy a empezar al revés para mí el consenso es el peor método de decisión grupal consenso es que todos estemos de acuerdo para tomar decisiones todos estemos de acuerdo esto es consenso y eso no es necesario consenso viene de sentir con el otro yo necesito que el otro siente igual que yo lo que necesito es tener un acuerdo y un acuerdo es otra cosa acuerdo viene de poner el corazón en conversamos entre todos los que estamos los cinco los siete los diez que estamos en la mesa escuchamos los puntos de vista y después vemos cuál es el método que vamos a usar para decidir habrá un par de decisiones muy poquititas que requieran el consenso que requieran que todos sintamos lo mismo pero son muy pocas la gran mayoría lo que queremos es que haya un grado de acuerdo y que una vez que está tomada la decisión eso sí todos nos involucremos en la implementación o sea si estamos accediendo a tomar una decisión grupal es porque creemos que la suma de las opiniones va a ser mejor que si la tomaras solo entonces incluso si esa suma de opiniones ese acuerdo al que se llega es contrario al que yo pensaba tengo que comprometerme y de profesionales a hacer esto a ejecutar igual y en un board en un comité directivo incluso me tengo que comprometer a una segunda cosa muy relevante que es no salir a hablar a contarle al resto qué pasó en esa reunión vamos para adelante no es que sabes qué te quiero contar Luis pensaba que era mejor rojo Rafa ni hablar Rafa pensaba que era verde pero bueno ya sabes cómo es Rafa en realidad y esto no sirve es por tal motivo y tal motivo entre todos los que estuvimos conversando decidimos esto y todos nos vamos a comprometer a hacerlo para adelante no hace falta consenso hace falta un acuerdo hay veces ese acuerdo se logra con una mera votación hay veces que requiere mucho más y no me quiero meter técnicamente en los métodos de decisión grupal pero para mí está sobrevalorado el consenso el consenso es una de las cosas que en las organizaciones se habla mucho como herramienta de marketing pero piensen si todas las decisiones se tomaran por consenso sería lentísimo es más hay muchas decisiones que conviene que las tome un señor y todos le hagamos caso imagínense que se prende fuego aquí al edificio entonces ahí hay uno que es el líder se pone un coso amarillo y dice para allá porque se prende fuego yo no quiero consenso no quiero empezar a debatir por qué puertas salimos hay decisiones que no necesitan consenso necesita que haya alguien que me diga por dónde salgo y yo le hago caso y estoy cómodo con eso para cada tipo de decisión hay distintos métodos que le resultan mejores o peores oye y dejarme que yo añada también una pincelada rápida o sea consenso no discrepancia constructiva sí una discrepancia constructiva es fruto de una buena relación y eso tenemos que trabajar en la buena relación entre colegas porque si no es mucho más complicado la toma de decisiones y la ejecución y también con crear espacio y crear esa seguridad psicológica para expresar los puntos de vista lealmente para que después pueda haber esa discrepancia que genere que genere antes decías Ernesto acuerdos yo lo que también sugiero es que utilicéis el concepto de coaliciones y coaliciones es en muchos casos te va a hacer falta llegar sí a un acuerdo con un subgrupo que te permita que entre las personas que hemos hecho una cierta coalición tengamos la capacidad de ejecución suficiente para que esa decisión se acabe pues implementando bien el consenso muchas veces se esconde el bueno tal pero después esconde también el que no existe una voluntad grande de cooperar posteriormente sencillamente se quiere evitar el conflicto ahora y después ya haré como si no me he enterado o sea por tanto una organización yo creo que moderna es una organización donde hay una discrepancia constructiva donde muchas decisiones se toman pues no todo el mundo está de acuerdo pero hay una lealtad de que una vez que se ha tomado una decisión se construye una coalición de personas que la van a ejecutar y una coalición en parte pues muchas veces es oye hoy por ti mañana lo haré yo pero lo tendrás que hacer tú por mí y eso también la base de todo eso es que hay unas relaciones de confianza mutua razonablemente bueno llegamos al final para respetar justamente el tiempo y acá estamos en el pad como saben estrictamente puntuales una última pregunta me dice Jorge Melero afecten la velocidad y calidad de las decisiones estar en un entorno remoto o slash híbrido o la tecnología ya ha cubierto ese gap ¿qué opinan? yo creo que sí que afecta lo que nosotros vemos en empresas es que fruto de que equipos no se juntan sino que toman las decisiones de manera virtual ha cambiado la dinámica los tiempos para para pensar para explorar para conversar se han modificado y en ocasiones la gente no habla de lo que tendría que hablar no dice lo que debería decir porque se le acaba el tiempo porque hay que decidir porque tenemos una hora y esto ha acelerado en ocasiones para bien cuando la forma en que se hace es la correcta cuando se han diseñado ad hoc los mecanismos de decisión y cada junta se sabe para qué es y se manda una pretarea y cada uno pudo estudiar y ver la información y repreguntar y entonces los mecanismos están hechos para que no haya sorpresas las sorpresas son enemigas las decisiones y en otras ocasiones para mal cuando hay una improvisación y se reemplazan las juntas por una web o por una meeting virtual y se espera que todos participen y entonces uno termina decidiendo cuando escuchó a dos o tres y nada más porque después tiene otra junta back to back pegadísima bueno ya todos sabemos cómo funciona entonces está otra pegada y bueno o sea sí cambió y tiene sus aspectos positivos y negativos desde mi mirada oye yo cito pues a Napoleón creo que dijo que al final una asamblea pues lo mueve una camarilla y al final una camarilla lo mueven una o dos personas con ambición y eso era en el mundo presencial o sea yo creo que para bien o para mal también nos encontramos con que sí es posible que lo presencial que son tres dimensiones que permita pues construir más fácilmente pues esas coaliciones o esos acuerdos pero que desde que somos desde siglos hay también una enorme manipulación o capacidad de manipulación en la toma de decisiones ¿no? en donde pues una camarilla mueve pues a una asamblea y él hablaba pues en terrenos políticos ¿no? bueno o sea yo creo que hay una parte efectivamente de una mayor dificultad por estar online pero también nos lleva otra vez a lo básico ¿no? que es crear ese entorno y crear ese tipo de metodología y crear esa madurez organizativa en donde pues haya una discrepancia sana en donde haya también una capacidad pues de poder expresar los puntos de vista donde haya un orden en cómo se hacen las cosas y también en mi experiencia hay una correlación inmensa entre efectividad de un equipo directivo en términos de toma de decisiones y ejecución y tiempo que invierten en conocerse mutuamente y tiempo que invierten en pactar cómo van a trabajar conjuntamente y cómo van a trabajar es cómo van a tomar decisiones y cómo las van a ejecutar y cómo van a hacer pues digamos pues esa gobernanza ¿no? entonces mi consejo es ese mi consejo es dedicarle mucho tiempo a conocerse mutuamente y también a pactar cómo vamos a trabajar online o presencial de una manera que haga que casi todos se sientan cómodos con ese procedimiento y que casi todos pues puedan pensar que están aportando a esa inteligencia colectiva que permite tomar mejores decisiones y mejor ejecución nada les agradezco muchísimo a ustedes por ese tiempo tenemos muchas preguntas yo creo que por por las redes este en fin por link que van a poder contactarlos también les vamos a pasar un no se preocupen un resumen el contacto obviamente tanto de Luis como de Ernesto y bueno como Pat la verdad que muy agradecido por por el el nivel de la gente que ha venido que nos ha acompañado acá saben que me tiene a su disposición para para conocernos bueno a muchos ya los conozco pero para conversar sobre unos temas más importantes que hay que es como gestionamos nuestra trayectoria como directivos en un contexto tan desafiante como el que nos toque vivir es una decisión importante y urgente así que pues acá me tendrán para pues conversar algunos minutos les agradezco y ojalá que el futuro nos encuentre pronto hasta entonces les deseo lo mejor lo que se merecen chao